Bienvenido a Euroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de un alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de las gestas de empleo y prácticas, y otras datos intereses de tu curso. En el apartado Mi Cuenta, puedes ver los datos pertenecientes a que cuenta con la alumna. En el campus virtual, accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200, e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado Bolsa de Empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.